Como un gesto de agradecimiento a la Alcaldía de Pasto por la iluminación de la calle 17, los comerciantes de este populoso sector de Pasto recolectaron 3.000 regalos que van a ser entregados a niños de escasos recursos. Cuando supimos que la primera dama de nuestra ciudad estaba haciendo esta labor social, inmediatamente nos pusimos a gestionar con los comerciantes de la calle 17 y con algunas de las fundaciones que existen en la ciudad de Pasto para tratar de obtener el mayor número de regalos para estos niños que realmente la única oportunidad de acceder a una noche de alegría en Navidad es a través de nuestra ayuda. La Alcaldía de Pasto se mostró agradecida pues la primera dama del municipio, Patricia Manzuera, viene adelantando diferentes acciones para alegrar la Navidad de quienes carecen de medios económicos para adquirir un obsequio. Realmente muy agradecida, los comerciantes de este sector comercial tan importante en nuestra ciudad han sido muy generosos, nos han dado 3.000 regalos que permitirán una gran sonrisa de nuestros niños más necesitados en la época navideña. Nosotros estamos adelantando también una campaña de solidaridad, además de este sector con toda la ciudad, y estamos recepcionando los regalitos que la ciudad nos pueda donar en la Secretaría de Bienestar Social. Los comerciantes de la calle 17 confían en que estos obsequios serán entregados a quienes más lo necesitan y señalaron que seguirán interactuando con las autoridades para que esta zona continúe destacándose en la ciudad.